72 horas de un cambio de ciclo en política. Los ciclos surgen, crecen, maduran y acaban. Y es evidente que en 72 horas, el próximo domingo, acaba un ciclo. El ciclo del PP liderando muchos ayuntamientos, muchos gobiernos autonómicos. ¡Se acabó! Ahí la libertad de expresión es así. Espero que si algunos llegan al poder nos dejen seguir ejerciéndolo. Os decía que estamos ante un cambio de ciclo. Que es evidente, que es inexorable, que va a pasar. Porque nosotros ya hace cuatro años lo vimos. Vimos como el PP en la Asamblea de Madrid se despeñaba. Pasaba de tener 72 escaños a tener 48. Y ahora las mejores encuestas le dan 30, 29. La etapa del PP liderando un gobierno va a pasar a mejor vida ya. Habrá otras formaciones políticas que lideremos. A muchos ayuntamientos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, en el Molar ya estamos y seguiremos estando. Muchos otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, donde precisamente hace ahora apenas 20 días demostramos que ya somos la primera fuerza política. El pasado 28 de abril, en 30 municipios de la Comunidad de Madrid ya quedamos como primera fuerza política. En Boadilla, en Boadilla, en Perlodones, en Las Rozas, en otras muchas que damos como segunda fuerza política. Aquí, por ejemplo, ya superemos al PP. La cuestión de este 26 de mayo es saber si el cambio que se va a producir, si lo que venga después de ese cambio de ciclo, es un cambio a mejor o es un cambio a peor. Eso es realmente lo que nos estamos jugando el domingo que viene.